Tu intención era darme celo, te maquillaste y te hiciste el pelo Qué mala suerte con ella me viste, cada uno de nosotros ya no pienso en eso Y siempre fuiste así, tú nunca quisiste verme sin ti Y tú nunca estabas pa' mí, parece que te me fui ¿Y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira pa' ahora mordía, ya me perdía, ¿y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira pa' ahora mordía, ya me perdía, me dejamos sin medidas Y un perdón no se le le diga, baby, por ti yo ya vas la vida Pero conmigo te fuiste en vida Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no dancí pa' pendejo Véngame banda, cuéntame en banda Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no dancí pa' pendejo Véngame banda, cuéntame banda, uah, uah ¿Y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira que ahora mordía y arrepentía ¿Y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira que ahora mordía y sin compañía, mucho daño me hiciste Y yo sin dormir toda la noche triste Baby, de ti ya yo me cansé Te toca pagar todo lo que me hiciste Ahora me ves en la caja y te muerdes Fue el mundo extraño después que lo pierdes ¿Y qué pasó? Luego de nosotros, baby, se murió Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no dancí pa' pendejo Véngame banda, suéltame en banda, uah, uah Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no dancí pa' pendejo Véngame banda, suéltame en banda, uah, uah, uah ¿Y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira que ahora mordía y arrepentía ¿Y qué pasó? Ahora te estoy vacía, me estoy en la coca silla Mira que ahora mordía y sin compañía, uah, uah Regalá hasta la muerte, baby, regalá hasta la muerte, baby, uah, uah Brayme Capel Lo he tocado y 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 lo he tocado ¡Ah!